El problema de recomendar películas de terror es que realmente no todos tenemos los mismos gustos, ¿no? A tu flaco le puede dar miedo una cosa, a tu mamá otra cosa, entonces para mí es bien difícil recomendar películas de terror. Así que dije, ¿cómo hago para no complicarme? ¿A quién le puedo preguntar una lista de películas de terror imparcialmente y que me diga las reales fijas? Entonces, así nació el top de hoy. Hoy día vamos a tener el top de películas de terror recomendadas por la inteligencia artificial. Yo soy Hugo Fernández y esto es Top Rorífico. Tengo que aclarar que obviamente no le pregunté a una sola inteligencia artificial. Se la pregunté a varias y de todas esas me dieron varias listas. De esas listas yo filtré las que considero que creo que son las mejores. Estas películas tienen el filtro de haber pasado por Rotten Tomatoes, Metacritic. Vamos con el puesto número 3. 3. Imagina a un escritor de libros sobre crímenes reales que decide mudarse con su familia a una casa donde ocurrieron terribles asesinatos. Un ejemplo de padre, ¿no? Este escritor, Ellison Oswald, no es solo aficionado a contar historias escalofriantes, sino que también le gusta vivirlas en carne propia. Al mudarse a esta casa, encuentra una caja llena de películas caseras que muestran asesinatos horribles y rituales oscuros. Pero en lugar de llamar a la policía, como todo el mundo lo haría, ¿no? Me imagino. Decide usar esas grabaciones como material para su próximo libro. Blanzazo. Lo que Oswald no esperaba es que al reproducir estas películas despertaría a la entidad maligna conocida como Mr. Boogie. Un demonio que se alimenta de los niños y deja a su paso una estela de terror y muerte. Parece que a Mr. Boogie le encanta hacer cameos en las películas caseras y también en la vida de Oswald y su familia. A medida que avanza la historia, las cosas se van poniendo cada vez más terroríficas. Oswald se da cuenta de que se ha metido en más problemas de los que pensaba. La casa revela sus secretos más oscuros y Mr. Boogie se convierte en una pesadilla viviente que acecha a Oswald y a su familia. Ya, en serio, ¿qué onda con las casas alejadas de la ciudad? O sea, ¿todas están embrujadas? O sea, ¿todas tienen un demonio ahí? ¿Qué pasa, ah? ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que han estado en una casa alejada de la ciudad y han tenido alguna experiencia paranormal? Si es así, por favor, deja tu historia en los comentarios y te prometo que vamos a hacer un top con las mejores historias que nos han dejado. ¿Ok? Déjalo ahí en los comentarios. Ahora, hablando de la película, yo recuerdo haberla visto la primera vez a medias nada más, ¿no? Porque la veía así, tapándome los ojos. Porque es la clásica, ¿no? Uno tiene que aparentar que no le da miedo. Y cuando estás con alguien, obviamente no te vas a tapar la cara, ¿no? Estás mirando ahí a una esquinita de la película justo en el momento en el que sabe que va a aparecer ahí el chamuco. Entonces, una vez que pasa, ya miras tranquilo, ¿no? Y al final dices, ¿no? Sí, muy buena la película, de todas maneras. Y está bien, o sea, está bien, o sea, normal. A mí me encanta este género de terror. Y también miro así las películas. Luego las veo normal, ya sin tanto miedo, porque ya sé qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Así que vamos con el puesto número 2. Imagina un viaje de vacaciones a Suecia, que suena tan bonito como un picnic en un campo soleado. Ahora imagina que este viaje se convierte en una pesadilla psicodélica, que haría que un día de campo se vea como una película de Disney. En Midsommar seguimos a Dani y su novio Christian, junto con sus amigos en un viaje a un festival de verano en un remoto pueblo sueño. Lo que comienza como una escapada tranquila se convierte rápidamente en un torbellino de culto, drogas alucinógenas y rituales ancestrales. O sea, cualquier día del carnaval de Cajamarca. El festival parece sacado de un cuento de hadas, con sus coloridas flores, música alegre y gente sonriente. ¿Ya ves? Tal cual como el carnaval. Pero conforme avanza la trama, descubrimos que detrás de la sonrisa se esconde un oscuro culto que practica rituales inquietantes y siniestros. Tal cual como el carnaval. Dani, quien atraviesa un momento emocionalmente difícil, se ve atraída por la comunidad y sus tradiciones, mientras que Christian y sus amigos comienzan a sospechar que algo no está del todo bien. A medida que el festival avanza, los rituales se vuelven más perturbadores y el ambiente se carga de tensión y paranoia. Las líneas entre la realidad y la alucinación se desdibujan y los protagonistas se enfrentan a situaciones cada vez más terroríficas. En resumen, Midsommar es como un cuento de hadas retorcido con una dosis extra de horror y locura. Ok, con esta película pasó algo curioso. Yo la vi en grupo y a la mayoría no les gustó, se aburrieron, como que se durmieron a la mitad. Y es verdad, esta película no es para todos, porque el terror que maneja es distinto, ¿no? En primer lugar, se desarrolla en el día. ¿Qué película de terror se desarrolla en el día? Y encima que tiene colores, encima el color que predomina es blanco, todo muy colorido, muy bonito, o sea, como que no encaja con eso, ¿no? Sin embargo, esta película es la prueba de que sí se puede hacer terror con este contexto. A mí me gustó mucho esta película porque tiene que ver con sectas. Y las sectas me hacen darme cuenta realmente cuán dañados podemos estar los humanos, ¿no? Por alguna afición, por algún fanatismo o algo así. Así que si conoces a una persona que pertenece a una secta, te recomiendo dos cosas puntuales. Uno, aléjate inmediatamente. Y dos, dale like a este video, compártelo, no sé, comenta acá cómo es esa persona. No sé, avísanos. Etiquétalo acá para no conocerlo nunca a nosotros, ¿no? Ahora sí, vamos con el primer puesto. Pero antes de pasar al primer puesto, tenemos este bonus track, It Follows. En It Follows seguimos la historia de Jay, una joven que vive una experiencia aterradora después de una cita con un chico llamado Hugh. Después de tener relaciones sexuales, Jay descubre que ha sido marcada por una entidad sobrenatural que la persigue constantemente. Felizmente fue eso y no gonorrea. La entidad toma la forma de diferentes personas y se acerca a Jay sin descanso. La única forma de alejarla es pasar la marca a otra persona a través del delicioso. Pero si la entidad atrapa a esa persona, volverá a la persecución de Jay. Jay y sus amigos luchan por entender y enfrentar esta amenaza invisible que parece imparable. La paranoia y el miedo se apoderan de ellos mientras intentan encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. En esta película se abordan temas como lo sobrenatural, la paranoia, el miedo, el acoso y lo más tenebroso, la frenzo. Recuerdo que esta película me la recomendó una chica que a mí me gustaba mucho, ¿no? Entonces cuando vi la película dije, creo que me está mandando indirectas, ¿no? Creo que alguien quiere pasarme la marca, ¿no? Luego me di cuenta que en realidad la indirecta tenía que ver con que ella prefería quedarse con el chamuco antes de... Qué rara película, ¿no? Porque es una idea un poco extraña, ¿no? Pasar un demonio a través de relaciones sexuales, ¿no? ¿Qué habrá tenido el guionista en ese momento, no? Para mí que tuvo clamidiasis o algo así, ¿no? Por rara que sea esta idea o las escenas de pelea con el monstruo, miren. La película tiene un 86% en Rotten Tomatoes. Para mí no es tan mala la película, pero sí es muy curiosa. Por eso la recomiendo acá. No sé si ustedes la han visto o si la van a ver, comenten acá qué les pareció. Ahora sí, vamos con el puesto número 1. Chris, un joven afroamericano, está a punto de conocer a la familia blanca de su novia Rose. Todo parece perfecto. Una casa elegante, una cena familiar, aparentemente todo normal. Pero algo no está del todo bien. Chris, con su intención a flor de piel, comienza a notar comportamientos extraños en los Armitage, la familia de Rose. Sus gestos demasiado cordiales, sus comentarios inapropiados y su obsesión con la cultura afroamericana lo llenan de inquietud. Las cosas se intensifican cuando Chris conoce a los demás empleados de la casa, todos afroamericanos, con actitudes serviles y una mirada vacía. La realidad se vuelve cada vez más perturbadora cuando descubre un secreto aterrador. Los Armitage no solo están obsesionados con los negros, sino que tienen planes siniestros para ellos. Chris y Rose se ven atrapados en una pesadilla donde la supervivencia depende de su astucia y su capacidad de escapar de la mansión antes de que los planes de los Armitage se concreten. Una persecución llena de adrenalina y tensión los lleva a descubrir la verdad más oscura sobre la familia y sus macabros experimentos. Esta película tiene un 98% de calificación en Rotten Tomatoes y lo que me gusta de Uye es que también nos deja ver qué tan loca puede estar la gente, ¿no? Y encima por el racismo. Así como en Midsommar, que son por sus sectas. Y en este caso también me gusta esta película porque la dirigió un comediante, Jordan Pee, que también hizo otro peliculón de terror que se llama No. Pero a lo que voy es que es un comediante que hace películas de terror. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora, ya ha llegado a este punto, en este video tengo que confesarles algo. Las IA me votaron otras películas, que son Hereditary y The Witch. Esas no las puse acá porque van a estar en el siguiente video, que va a ser un especial por el Día de la Madre. Y antes de terminar este video, no sé si las inteligencias artificiales están desactualizadas o qué, pero les faltó poner estas dos últimas películas del año pasado, que son Cuando acecha la maldad y Talk to Me. Para mí son dos peliculones, especialmente Cuando acecha la maldad. Algún día hablaremos de eso, porque para mí esa es la mejor película del 2022. Y no solo del 2023, sino de toda la década. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora quiero saber la de ustedes. Yo soy Hugo Fernández, esto fue Top Rorífico y nos vemos en el próximo episodio.